Hemos arribado a un nuevo acuerdo paritario con todos los sindicatos docentes y no docentes que implica una recomposición salarial frente a lo que ha sido un primer semestre del año que la inflación estuvo por arriba de las metas que nos habíamos trazado. Nosotros tuvimos un primer acuerdo en el mes de mayo del 2021 y ahora en este segundo acuerdo sumamos 12 puntos de aumento porcentual, 6% que impactan en el mes de septiembre, dos puntos adicionales que impactan en el mes de octubre y se suman a los 5 que habíamos acordado en el mes de mayo, en octubre sería un aumento de 7 puntos, y le sumamos 4 puntos adicionales en el mes de enero a las pautas ya acordadas en el primer encuentro paritario del año que fue en el mes de mayo. Y esto a nosotros nos permite garantizar que el salario docente y no docente universitario esté por arriba de la proyección de inflación hasta el mes de febrero. Pero a esto le sumamos un adicional, robustecimos lo que es el bono por conectividad que impacta con un porcentaje mayor en los salarios inferiores de no docentes y docentes del sistema universitario. El total, si nosotros analizamos desde el mes de marzo hasta febrero del 2022, es un aumento del 47% en términos porcentuales y a eso se le suma el bono por conectividad que es de 1.000 pesos a lo largo del año y a partir del mes de octubre lo duplicamos, va a ser 2.000 pesos y a partir también de este nuevo acuerdo paritario se suma un bono de 2.000 pesos en el primer trimestre del año próximo, 2.000 en enero, 2.000 en febrero y 2.000 en el mes de marzo. ¡Gracias!